el fiscal general de venezuela tarek william sab se refirió el jueves al procedimiento de exhumación y autopsia del cadáver de tirone gonzález rapero venezolano mundialmente conocido como cancerbero el funcionario explicó en su cuenta de x que en relación con los avances de la exhumación en el caso cancerbero el ministerio público a través de la fiscalía 85 nacional y nuestro equipo de la dirección técnico-científica acompañados por el director de homicidios obtuvo los siguientes hallazgos se ubicó sólo la osamenta con ausencia de tejidos blandos se verificó fractura craneal fractura del maxilar inferior fractura cervical y toráxica fractura de arcos costales derechos y fractura de codo derecho según el fiscal las lesiones descritas son de tipo contundente y compatibles con caída de altura no obstante por ahora no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica igualmente sap indicó que nuestros expertos lograron establecer que cancerbero presentaba diversas lesiones en su integridad de carácter contusas algunas de ellas sorpresivamente no explicadas en el protocolo de autopsia realizado el 20 de enero de 2015 en concreto se trataría de la fractura en su maxilar derecho y las fracturas en ambas extremidades superiores continuaremos con las investigaciones para lograr establecer de manera certera la razón de las muertes de carlos molnar y cancerbero enfatizó sap por los momentos no anunció ninguna indagación sobre las autoridades forenses encargadas de la primera autopsia por el caso de cancerbero que data del año 2015 la justicia venezolana imputó esta semana a natalia améstica y a su hermano guillermo améstica natalia améstica estaba casada con carlos molnar y era manager de cancerbero los dos últimos murieron en extrañas circunstancias en enero de 2015 un día después de la trágica noticia guillermo améstica hermano de natalia declaró ante los medios de comunicación que cancerbero estaba alucinando y lo culpó del presunto asesinato de carlos su colega y amigo ocho años después el ministerio público reabrió el caso ante la presión de los familiares de los fallecidos y la opinión pública y